Si hay una ley que ha suscitado un rechazo continuado fuera y dentro de esta Cámara, ha sido la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la ley llamada de forma común, la Ley Montoro. Numerosas entidades, movimientos sociales, hasta 3.000 municipios, la Federación Española de Municipios y Provincias, hasta el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en dos ocasiones declarando inconstitucional parte de esta ley. Las razones que en su momento llevaban a no tramitar esta ley siguen estando en pleno vigor. Es preciso derogar esta ley, es preciso derogar la Ley Montoro, porque es una ley profundamente antimunicipalista y contraria a nuestra realidad plurinacional, caminando además en sentido contrario al de la mayoría de las reformas que desde Europa se impulsan de acuerdo con la Carta Europea de la Autonomía Local, que prescribe además fortalecer los gobiernos locales. Es preciso derogar la Ley Montoro porque ha favorecido la privatización de los servicios públicos, provocando una cadena infernal de efectos perversos. Se han endurecido las condiciones para que los ayuntamientos puedan prestar por sí mismos los servicios públicos y además ha reducido la calidad de la prestación de estos servicios, obligando además a disolver empresas públicas que prestaban servicios esenciales. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos en realidad algo modesto, pero eficaz. Proponemos romper la ventanilla de emergencia del municipalismo. Somos conscientes de que derogar esta ley no implica volver a una situación ideal. Y también somos conscientes de que esto es tan solo algo urgente y transitorio, que la verdadera tarea que hay encima de la mesa es abordar una verdadera reforma local, una nueva legislación municipalista. ¿Qué proponemos derogar? En primer lugar, proponemos acabar con la imposición de un techo competencial. Es necesario volver a un suelo competencial que permita a los ayuntamientos tener capacidad para poder atender las necesidades de sus vecinos y vecinas. Y por eso abordamos una modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Ley de Bases. Tan solo el nuevo artículo 28 justificaría esta iniciativa, esta modificación, porque desde la Ley Montoro se ha prohibido, se ha cercenado, la posibilidad de actuar con competencias complementarias por cada uno de los ayuntamientos en este país. Además, es necesario eliminar la obligación de que el Ministerio de Hacienda tenga que intervenir, según conforme lo dice el artículo 25, para poder desarrollar competencias propias los propios ayuntamientos. En segundo lugar, es necesario acabar con la privatización cuasi forzosa que impone la Ley Montoro. En su artículo 85.2, en el artículo 85.2 de la Ley de Bases, se dispone toda una sádica y incana para aquellos ayuntamientos que quieran abordar los servicios de forma propia. ¿Sabían ustedes que el Tribunal Constitucional, seguro que sí que lo saben, en reiterados informes ha demostrado cómo las externalizaciones y las privatizaciones suponen sobrecostes para la prestación de los servicios públicos? Entre un 22 y un 71 por ciento, esas externalizaciones nos cuestan a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Estamos viviendo en toda Europa una era remunicipalizadora de servicios públicos, que se atiende, además, con razón de ahorrar y sanear las cuentas públicas. Ayuntamientos como el Ayuntamiento de Berlín, de Hamburgo, de Londres, de Atlanta, de Indianápolis, el Ayuntamiento de París y hasta de 38 ciudades francesas han acometido esta remunicipalización de servicios como el agua. En París, concretamente, se redujo hasta un 8 por ciento en las facturas y se consiguieron beneficios de hasta 35 millones que se reinvirtieron en la prestación del propio servicio. El tercer aspecto que abordamos es una suerte de vacío legal que existe, que no es otro que la definición de qué se pueden considerar servicios públicos esenciales a efectos de la ley de presupuesto para poder, de alguna manera, reconfigurar la tasa de reposición de efectivos para que se puedan cubrir aquellos puestos esenciales en la prestación de servicios por cada uno de los ayuntamientos. No estamos hablando de endeudarnos más, no estamos hablando de gastar más, estamos hablando de que los municipios con disponibilidad presupuestaria puedan elegir cuál es la forma, cuál es la vía por la cual prestan sus servicios, que no es la externalización la más eficaz ni la más barata, como hemos puesto antes de ejemplo. Y, en último lugar, hemos abordado en una disposición adicional una modificación del artículo 3 del Real Decreto Ley 8.2014 para permitir que se puedan cancelar los planes de ajuste una vez cumplidos con todos los requisitos y no teniendo que estar permanentemente atados a una foto fija del año 2013. ¿Qué es lo que mantenemos en la ley? Lo que mantenemos son dos grupos de artículos, uno relacionado con las limitaciones en gasto de cargos públicos y personal eventual y otro relativo a los funcionarios de habilitación nacional. Ambos aspectos nos parece que sí que requieren de una cierta racionalización. Somos conscientes de que la derogación de la ley Montoro es solo una de las patas que debe ser necesariamente acompañada de una segunda pata, que sería la modificación, la derogación de aquellos artículos de la ley orgánica de extravías presupuestarias que asfixian también el funcionamiento de nuestros entes locales y de nuestros ayuntamientos. Y también somos conscientes de que no podemos dejar para más tarde la tarea también imprescindible de abordar una nueva legislación sobre el régimen local. Y es por eso que mandatamos en esta ley, en una disposición adicional también, la necesidad de presentar un nuevo proyecto, un nuevo proyecto participado de régimen local en un plazo de ocho meses. Pero hemos empezado por romper al menos, como decimos, la ventanilla de emergencia para derogar los aspectos más urgentes y lesivos de esta ley, de esta ley Montoro. ¿Para qué entre el aire? Porque hay que echar la rueda a rodar. Porque muchas veces lo excelente es enemigo de lo bueno, como dice el refranero popular. Señorías, no es casual que nuestro grupo promueva esta iniciativa, pues su alma es eminentemente municipalista. Nuestras candidaturas nacieron de las calles y de las plazas y de movimientos ciudadanos y formaciones arraigadas con las luchas vecinales. Hoy estamos en gobiernos de ciudades como Barcelona, Madrid, Ferrol o Cádiz, que expresan ese municipalismo transformador y radicalmente democrático. Señorías, no esperamos ni del señor Montoro ni del PP otra cosa que privatizaciones y ataques a la autonomía. Pero nos parece que el resto de los diputados de esta Cámara deberíamos cuidar ese municipalismo y cuidar y atender la defensa de la autonomía local. Así, en los últimos meses, diferentes mociones en ayuntamientos como Sevilla, Córdoba, La Higuera, Cazorla, Móstoles y así hasta 100 municipios, grupos de diferentes signos políticos, desde incluso el Partido Popular, el Partido Socialista, pasando por Ciudadanos, han apoyado la necesidad de tramitar esta proposición de ley. Por lo tanto, les pedimos que no dejen naufragar el municipalismo en el estrecho del país creado por Montoro y Rajoy. Es necesario no darle la espalda a los ayuntamientos. Y, señorías del Partido Socialista, con el corazón en las manos, un día como hoy les pregunto si van a volver a declarar el amor al Partido Popular. Esperemos que no lo hagan. Esperemos que podamos mejorar esta ley juntos. Esperemos que no dejemos pasar esta oportunidad y que no chafen una mayoría parlamentaria que pueda acabar con el sufrimiento de muchas personas. Solo pido que seamos valientes y que terminemos hoy con una pasando página a un capítulo oscuro de la historia del municipalismo en nuestro país. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias.